Atención, el siguiente vídeo es una crítica destructiva a los popus, así que si eres una persona sensible, no te recomiendo ver el vídeo. Y este vídeo es 100% la opinión del autor. Se recomienda discreción. Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Los saluda Cero, y hoy voy a criticar a los popus, solo quiero aclarar algo antes de empezar. Es mi opinión personal, eso no quiere decir que en sí, los popus sean los nazis de la era moderna, y digo nazis porque los popus son muy despiadados. Sí, aunque no lo crean, los popus son los más sádicos de los tiempos modernos. Más que Peña Nieto y Yuya. Porque saben bien, que al ver nosotros sus fotos, nos dará cáncer visual y vomitaremos hasta quedar como Laura Bosso. Ja 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 no es cierto, ya sin chistes malos, mejor empiezo con este vídeo. Pero seguro te preguntarás. Oye, ¿qué putas madres es un popú? No te preocupes que yo te digo. Según mi pobre concepto. Son adolescentes que les gusta publicar sus fotos en cualquier red social, pero solo me referiré a Facebook porque es la única que tengo. Ok, les gusta tomarse fotos, eso no tiene nada de malo. Pero el problema es que se las toman de una manera rara, por no decirlo bizarra. Y también que tienen amiguitos, que siguen sus publicaciones, les dan like y todo. Pero algunos me dirán. Pero no, no voy a criticar eso, sino más bien a sus publicaciones, fotos, pseudocultura, actitud, a sus jefas, etc. ¡Guapa! Mejor ya no digo nada. Está bien. Me gustaría mostrar unas publicaciones, respondiendo algunas con burla, y otras con más seriedad. Pero recuerda mi amigo popú, esto no va como ofensa, no nos reímos de ti, sino contigo. Lain que te etiqueto nomás porque ya voy a tener novia. Hashtag. Junto al que no le dé like. ¿En serio? Felicidades mi amigo, suerte por ti. Aunque lástima porque a algunos esto les importa una mierda. Eh, saquen los likes para este chulo guapo. Eh, ella se sabe lo que es bueno. La he que vas deportado. Arre chulos y chulas. Ya me enamoré, jaja. A ver a ver, ¿es buena esa mamada? ¿Estar tosiendo humo de un cigarro mientras levantas el dedo como subnormal? Joder, que cada vez más pierdo la fe en la humanidad. Pues él es un rapero y chulo. Agreguérono, él es la onda. Publicación compartida. No será la más linda, pero tengo más de una pendeja traumada con mi existencia. Lo legal, no es por ser culero, pero ni que fuera para tanto, morra. Agreguérono, es popular y muy guapo. Jajajajaja, cabías. Si me vieras con los brazos así. A 20 pendejos les gusta esta mierda. No lo sé, es mucho gore para mí. Vamos a fumar con toda la banda loca. Agreguen, o comenten, yo agrego. Qué bueno que seas un niño malo. Ojalá que tu mamá no te vea, porque usará la chancla contigo y se te borrará hasta la raja del culo XT. La vida solo es una, así que hay que saberla vivir. Muchas gracias por tu consejo amigo, lo recordaré hasta que me muera. Bueno, mejor aquí le dejamos con las publicaciones, ya que el vídeo se haría muy largo. Mejor paso a la crítica, ya que de tanta publicación jodidamente pendeja, me pegaría un tumor cerebral XD, jajaja no es cierto. Bien. Algo que me molesta de los popus es que, por cualquier cosa piden likes, sí, por cualquier tontería, voy a poner un ejemplo que yo mismo hice. El popu locote publicó. Jajajajajaja, voy a cagar, dale like si quieres que el topo salga bien, jajajajajaja. A un chingamadral de pendejos les gusta esta mierda. No es exactamente así, pero solo es un ejemplo XT. Y para colmo, esas publicaciones estúpidas tienen un chingo de likes. El número es similar al de los bots de Germán, jajaja no es cierto XT. Pero son más de 50, incluso llegando a los 100, pero solo los afortunados popu, tos. Y otra cosa a señalar es cómo se visten. Pero algunos me dirán. Oye pendejo de mierda, cada quien puede vestirse como se le de su chingada gana, no tienes por qué criticar eso, bla 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 bla. Está bien, eso sí lo acepto, pero estos popus parecen gays como se ven. Y agregándoles el gesto pendejo que hacen, se ven el doble de maricones así. Y no solo es eso, hay algunos popus con una actitud muy pedante, que en sus publicaciones tiran mierda a terceros, y dicen que les tienen envidia. Pero en carne y hueso, ni se diga, que algunos no se atreven jajaja. Y por último, ya para terminar con este vídeo, darle un repaso a las chicas popu, que solo quiero mencionar, que en las fotos que se toman, visten con muy poca ropa, dando a entender que son niñas fáciles, y cualquier enfermo se las puede chingar, y en cambio a nosotros nuestras pijas calentar, jajaja. No se crean lo de las pijas xd, bueno amigos esto sería todo, lamento si el vídeo me quedó muy corto de lo esperado, pero es que es una opinión sencilla, y yo intentando argumentar las razones de por qué y qué motivos son malos los popus, pero soy un novato, no tengo experiencia como otros usuarios. Bueno amigos, esto sería todo, nos vemos y hasta pronto.